Hola a todos Hoy quería decirles que si pueden hacer Unas preguntas para Bombón y Brick Esto va a ser un ask De preguntas para Bombón y Brick Recuerden que pueden preguntarles Todo lo que quieran También voy a copiarlos y ponerlos En el próximo video cuando pongan las preguntas Eso es lo que quería decirles Recuerden que también ahí voy a poner los saludos Y también los dibujos Que también ahí le hayan hecho del concurso Adiós